... ...igual que el hombre, la admiración... ...hacia la Semana Santa... ...vamos a quedarnos sonido ambiente... ...porque seguro que tocarán una marcha... ...la Unión Musical Cultural de Montilla... ...y a estas mujeres, a estas costaleras... ...van a ir dándole la vuelta... ...esa vuelta de honor última a su imagen. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!